Presentamos el medidor de osmolaridad lagrimal IPEN de IMED Pharma. El IPEN es el último avance para medir la osmolaridad lagrimal. Esto se trata de un indicador de trastornos de la superficie ocular como los ojos secos. Con tecnología de punta, ofrece una medida cuantitativa rápida y precisa de la osmolaridad de lágrimas humanas en pacientes con ojos secos y normales, analizando tejidos con lágrimas en contacto con la película lagrimal. La osmolaridad mide la concentración de sales disueltas en cierto volumen de solución. Si el volumen de la solución disminuye, la osmolaridad aumenta. Si el volumen de la solución aumenta, la osmolaridad disminuye. Las lecturas varían de 275 a 375 miliós moles por litro y permiten a los profesionales diagnosticar y tratar trastornos de la superficie ocular que afectan las concentraciones de electrolitos en las lágrimas. Para comenzar, retire un sensor de uso único de su paquete. Rasgue por la línea punteada para separar uno de los pares con envoltura adheridos. Tome firmemente la parte inferior de la envoltura con una mano y con cuidado tire en dirección a la sección precortada para abrir el extremo del sensor que se insertará en el IPEN. No toque los electrodos dorados estériles en la punta del sensor al insertarlo en el dispositivo. Sostenga la parte cerrada del sensor de uso único y cargue el IPEN insertando firmemente el extremo más grueso del sensor en la abertura del IPEN. El sensor funcionará con la escritura hacia arriba o abajo. Asegúrese de insertar todo el sensor para que los bordes del mismo estén bien alineados con el dispositivo. Esto garantiza un contacto interno adecuado para todos los electrodos. Antes de tomar una lectura, pida al paciente que cierre suavemente los párpados de 30 a 60 segundos. Sostenga el párpado inferior del paciente hacia abajo para invertirlo y exponer la bolsa. El área resaltada muestra la conjuntiva donde deben colocarse los sensores del IPEN. Evite tocar el margen del párpado. También evite poner el sensor en el menisco lagrimal inferior. No toque la esclerótica. Encienda el IPEN presionando el botón de encendido principal. Sostenga el párpado inferior y coloque la punta del sensor de uso único justo sobre el párpado inferior invertido con la pantalla hacia arriba. En un ángulo horizontal de 30 grados, acerque con cuidado el extremo del sensor de uso único a la conjuntiva en el interior del párpado inferior. Si está bien colocada, la punta del sensor de uso único debe oprimir levemente la superficie para que los dos terminales dorados del extremo hagan un contacto adecuado con la conjuntiva. El IPEN emitirá un sonido audible después de tomar 250 lecturas en varios segundos y mostrará los resultados en la pantalla. Una vez que haya registrado sus resultados, retire y deseche el sensor. Los sensores sirven una sola vez. Para obtener más información, comuníquese con su representante de IMED Pharma, llame al 514-685-8118 o visite imedpharma.com. El dispositivo solo debe ser usado por un médico capacitado o bajo la supervisión de este profesional. IPEN es una marca registrada de IMED Pharma Inc.